Música Advertencia Este vídeo contiene una explicación en forma de vídeo de un comentario de texto Sería deseable que antes de verlo se trabajase autónomamente para sacarle el mayor provecho posible a la explicación Se podrá encontrar el texto en el cajetín con la descripción del vídeo En esta ocasión vamos a desarrollar algunos aspectos de un comentario crítico a partir de este artículo de opinión de Berna González Harbour Como siempre te invito a que lo trabajes previamente antes de que te ofrezca la posible respuesta, la posible solución para que te aproveches más En relación con la estructura que es por donde vamos a comenzar Se puede determinar de forma básica que el texto presenta dos apartados o partes Una primera parte que abarca los tres primeros párrafos hasta la línea 20 Que equivale al cuerpo argumental Y una segunda que se corresponde con el último párrafo En la que la autora recoge la tesis o conclusión a la que llega tras la exposición de sus argumentos De la primera parte Que es básicamente que se ha producido una mutación en lo tocante a la fotografía Ya que no parece que la empleemos a esta con ánimo de reflejar la vida Sino más bien de transformarla Por tanto, obviamente, y esto no se nos puede olvidar señalarlo El texto presenta una estructura de carácter inductivo Por supuesto, en la primera parte podríamos establecer a su vez subapartados menores A partir del distinto tema que se aborda en cada uno de ellos No obstante, salvo por el añadido final Por el procuremos que no sea para morir Da la sensación de que en el primer apartado, en los argumentos O mejor dicho, que el primer argumento contenido en ese apartado Que hemos dado en llamar a uno No tiene ningún tipo de repercusión sobre la tesis Es decir, parece que la tesis se desprende únicamente a partir del argumento Que hemos dado en llamar a dos El contenido en el último párrafo Por todo ello, podríamos considerar también Ahora de forma menos básica o más compleja Que el texto presenta una estructura menos simple Que nos permitiría dividirlo nuevamente en dos partes Pero siguiendo esta vez, claro, un criterio de tipo temático En el primer apartado, que ahora vamos a llamar nuevamente a Así se abordan los riesgos de las imprudencias cometidas para tomarse un selfie Mientras que en el segundo, B Ahí ya sí que se recogería en este caso La mutación social de la fotografía propiamente dicha Y cada apartado presentaría su propia estructura En el primero, por ejemplo, es posible identificar una estructura inductiva Pues hasta la línea 13 se presenta el tema Y se ofrecen los argumentos de autoridad y de ejemplificación Y en la línea 14 se explicita la tesis Hacerse fotos, por tanto, se ha convertido en una actividad de riesgo para los imprudentes En el segundo apartado, por su parte, es posible identificar una estructura circular o de encuadre Pues la tesis aparece enunciada, tanto al principio de esa parte como al final El texto intermedio se correspondería, pues, con el cuerpo argumental En el que hallamos lo que podríamos denominar un argumento de contraste Así como un argumento de ejemplificación En relación con la actitud, sobresale que la autora se muestra claramente subjetiva Pero también presenta elementos que nos permitirán hablar de objetividad Solo que estos elementos, o mejor dicho, de estos elementos nos vamos a ocupar o me voy a ocupar en último lugar También podríamos caracterizar su actitud como humorística, divertida, como desenfadada Pues en no pocos momentos, determinados comentarios de su texto presentan este tono Con lo que pretende que su texto cause de alguna forma simpatía Adelantando una posible intención Destacamos algunos, algunos de estos fragmentos Algunos cínicos lo llaman selección natural El famoso texto en la cabeza Dios nos perdone Procuremos que no sea para morir, etc. En cualquier caso, donde interesa detenerse Evidentemente es en la justificación de la subjetividad Que puede verse, como acostumbra, en los adjetivos valorativos Que aparecen marcados en este momento sobre el texto Vulgar, extremo, perfecta, maravillosa Estos son claramente valorativos, subjetivos Por supuesto, absurda también Que fíjate, aparece intensificado por un adverbio con carácter cuantificador Tan También lo son simple y necesaria en las líneas 7 y 15 respectivamente Aunque el primero también presenta cierto componente cuasi determinativo Y se puede pensar, con respecto al segundo Que es descriptivo u objetivo No obstante, se puede considerar Como así hago Que esa mirada es necesaria desde el punto de vista de la autora No de manera general Hay que observar, en segundo lugar Como uno de los adjetivos señalados Maravillosa Aparece al principio de un enunciado A pesar de funcionar como atributo Lo normal habría sido La secuencia de la película Turner Es maravillosa Pero la autora pretende recalcar su grado de excelencia Poniendo este término en primer lugar Se trata de un orden marcado Es decir, la alteración del orden lógico en castellano Que es sujeto, verbo, más complementos También se podría decir que narcisismo El sustantivo al que complementa Uno de los adjetivos valorativos Que hemos identificado en el texto Presenta un cierto componente denostador Al menos, está empleado de forma que podríamos calificar Como peyorativa Lo que nos permite señalar La existencia de cierto lenguaje connotativo Especialmente evidente Resulta esto en el momento En el que en la línea 6 La autora emplea la voz despeñarse Que resulta especialmente contundente Fría incluso En este contexto Habiendo podido optar por otras Como precipitarse, caer U otras Por su parte, en el primer párrafo Aparecen dos expresiones evidenciales Es comprensible que Y es cierto que Y en el último, en el último párrafo Emplea una pregunta retórica En que aparece expresada o concretada La opinión de González Harbour Por último, justifica la subjetividad La aparición de notables recursos estilísticos Sobresale, por la facilidad Con que se reconoce La expresión hiperbólica Con que se refiere a Lorent En el tercer párrafo Como gigante del género Sin embargo, lo más notable Son, sin duda Las repeticiones enfáticas Casi anafóricas Por la repetición De la preposición para De estructuras finales A veces agrupadas en tres miembros Por lo tanto, repeticiones Trimembres o en trimembraciones O a veces agrupadas También en dos miembros Por lo tanto, repeticiones Bimembres o bimembraciones También resulta sobresaliente El guiasmo Contenido en la pregunta retórica Del cierre del artículo Hay que fijarse En que se produce Ahí una inversión de términos El primero Mejor dicho En primer lugar Se utiliza la forma del verbo posar Y luego la de vivir Pero a continuación es al contrario Primero la de vivir Y luego la de posar Pero, como hemos adelantado En este texto También existe Una notable proporción De actitud objetiva Especialmente en el segundo Y en el tercer párrafos Así como en parte del cuarto Al final Y esto Sin que represente Un obstáculo Para que en estas secuencias Puedan aparecer Otras marcas De subjetividad Menores, eso sí O que existan Pequeñas pinceladas De objetividad En otros fragmentos Del artículo Que no he identificado O que no he marca La objetividad Se justifica en estos casos Siempre por medio De la constatación O del predominio De las marcas lingüísticas Propias De la función referencial Se puede observar Que en la parte del texto Destacada Todos los enunciados Son enunciativos Se emplea un lenguaje Claramente denotativo Entre los que incluimos Los adjetivos malhumorados Y recelosos Del cuarto párrafo Porque aunque puedan parecer subjetivos Parecen empleados Con ánimo De describir De manera objetiva La escena También se observa Que el modo verbal Empleado Es el indicativo El modo de la realidad Y de la denotación Se utiliza exclusivamente La tercera persona Gramatical Incluso También alguna estructura Con carácter impersonal Bien porque el verbo Es impersonal Como en la línea 11 Ya hay conclusiones Bien porque no se expresa El sujeto agente Como se puede observar En la línea 14 En que se aprecia Una estructura pasiva Refleja Hacerse fotos Se ha convertido en Por último Aunque no sea especialmente Representativo También existen Datos o cifras Datos objetivos Claramente Como los contenidos En el tercer párrafo Por su parte Podríamos determinar Que la intención De la autora A la hora de redactar Este artículo Es tratar de demostrar De justificar Que se ha producido Una transformación social En lo tocante Al ámbito de la fotografía Ya que parece Que existe Un mayor interés Por las apariencias Por mostrar un estilo de vida O unas costumbres Distintas de las habituales Antes que por reflejar La realidad De la vida cotidiana Esta oposición Se puede observar En la oposición Que existe a su vez En la En la antonimia contextual Que podríamos llamar Entre los verbos Del último párrafo Retener Captar Retener Captar la vida Como reflejo De la realidad cotidiana Por un lado Y posar Por otro Y más exactamente Entre las expresiones Lo que somos Y lo que queremos parecer Asimismo Esta contradicción Entre la práctica pretérita La fotografía Para retratar la vida Y la actual La fotografía Para tratar De mejorarla De edulcorarla De alguna manera También se puede Desprender A partir del Quiasmo Contenido En la pregunta Retórica En el que se oponen Estos dos términos Que aparecen además Coordinados Disyuntivamente Entre sí A partir del Nexo O Por supuesto A lo largo del artículo La autora Recoge en no pocos momentos Su opinión O deja al menos Entreverla Esto se puede justificar A partir de las marcas Lingüísticas De la función expresiva Que han sido Descritas Suficientemente En el apartado De la actitud Destaca Por su abundante uso Una marca De la que no hablé En ese momento Porque me parecía Secundaria Y ya teníamos Un buen número De ellas Para justificar La subjetividad Me refiero Al empleo De la primera persona Gramaticada En verbos Y pronombres En un principio Podríamos suponer Que Berna González Harburg Está empleando Un plural De modestia O de autoría Para no utilizar El singular Para no hablar Desde el yo Que la habría Hecho parecer Más brusca Sin embargo Más bien Parece Que quiere involucrar Al hipotético lector Por ejemplo Hemos pasado A la exhibición De lo que somos Todos Hemos pasado Porque todos Lo somos La emisora Y los hipotéticos Receptores Esto De alguna forma También se observa En el último enunciado Que es de carácter exhortativo Procuremos Que no sea Para morirse A través del que Se emite una orden Procurad No morir Pero que aglutina Al lector Y a la autora A todos De ahí Que la primera persona Tenga ese valor Que acabamos de comentar Como resulta Obvio En los párrafos Segundo Y tercero Coincidiendo con los argumentos De ejemplificación Se recogen Las conclusiones De varios estudios Con el objeto De transmitir Datos veraces Cierta objetividad Para lo que ya también Resultan Aprovechables En este caso Las marcas De la función referenciada Ya descritas Asimismo Por último Las repeticiones De estructuras Finales Bimembres O trimembres Podrían servir Para explicar La intención De enfatizar Sobre la finalidad Perdón De por qué Hacemos lo que hacemos De noción Voy a justificar A través de marcas lingüísticas Qué tipo de texto Es este De Berna González Harro Para ello Recuerda Hay que distinguir Siempre Dos tipos de criterios Es decir Que es posible Determinar Que este texto Cualquiera Presenta Dos tipos de texto Complementarios Por un lado Desde el ámbito de uso Y por otro Desde el modo de locución Desde el ámbito de uso El texto analizado Es claramente Un texto periodístico Pero recuerda Que dentro de él Dentro de este tipo De textos Existen a su vez Dos subtipos Hay textos Informativos U objetivos Las noticias Los reportajes Pero por otro lado También están Los subjetivos O de opinión Este Pertenece a ese Segundo género Pero Más concretamente Es un artículo De opinión Esto se puede ver Por ejemplo En toda la información Paratextual Que aparece Y que es debida En este caso A que el texto Está transcrito No lo leemos Directamente En el propio periódico En el pie Pero sin formar Parte del texto Propiamente dicho Por eso hablamos De paratextualidad Aparece el nombre De la emisora Berna González Harro Una colaboradora Del periódico Del canal O medio En que se ha publicado El país La fecha de publicación Etcétera Asimismo También el titular Que aparece En la cabecera Instagram O morir de selfie Puede resultar En este mismo sentido Interesante Pues además Es un elemento Habitual O bastante habitual Frecuente En la estructura De los textos Periodísticos También sirve Para justificar Que se trata De un texto periodístico El criterio pragmático De acuerdo con él El texto Es unidireccional Es decir El emisor Envía el mensaje Al receptor Sin esperar Una respuesta Por parte de él Del receptor Es decir Sin que este El receptor Pueda asumir El papel De emisora Lo hace La transmisión Del mensaje A través de un canal En medio de publicación Que puede ser físico O digital Pero en el que En cualquier caso Predomina el código Escrito Y por supuesto El receptor No está individualizado Es decir Es un receptor Colectivo O múltiplo En tercer lugar Al tratarse De un texto periodístico Del género subjetivo O de opinión Las marcas lingüísticas De la subjetividad Que ya hemos justificado A propósito De la actitud Son nuevamente Aquí rentables Porque en un texto De opinión Resulta obvio Que el autor O la autora Exprese Su opinión Como también Resulta obvio Que aparece Cierto grado De literaridad Siempre Es decir Que el lenguaje Que emplea Está bastante más próximo Que en ningún otro Tipo de texto Al de los textos Literarios Por esta razón Abundan Los recursos estilísticos Que también han sido Descritos Cientemente A propósito De la actitud Hace un instante Así que por esa razón No me voy a repetir Tampoco Con esto Por último Voy a abordar El tipo de texto Que es Pero ahora Desde la segunda perspectiva Desde el criterio Del modo de locución Y desde Después de todo Lo expuesto Desde este punto De vista Saltaraísta Que se trata De un texto Es positivo Argumentativo Por supuesto Resulta argumentativo En el momento En que hemos Identificado En el apartado De la estructura Que presentaba Una estructura Inductiva Si lo preferimos Si adoptamos La segunda El segundo criterio O La segunda Descripción Aparecen en él Distintos apartados Con distintas estructuras Inductiva El primero De encuadro Circular El segundo Las preguntas Retóricas También son habituales En los textos Argumentativos Y también Lo es El empleo De la primera persona Cuando la argumentación Es pretendidamente Personal Como lo es En este caso También ayudan A justificar La argumentación Los objetivos Valorativos De tipo Apreciativo O estimativo Que identificamos En las expresiones Evidenciales Así como La aparición De un Conector Del discurso Por tanto En la línea 14 De consecuencia Porque los conectores De este tipo Son habituales En este tipo De texto Por su Tiempo Perdón Por su parte Al tiempo Que argumenta O que recoge Sus argumentos Y conclusiones La autora Expone unos Y otros Expone los argumentos Y las conclusiones Así que todo el texto También es expositivo Claro Pero especialmente Resultan expositivas Las secuencias De este tipo Las secuencias Expositivas De los párrafos Segundo y tercero Que coinciden Obviamente Con la parte Más objetiva Del texto En cualquier caso En un caso Y en otro La exposición Resulta divulgativa No especializada Y se observa A partir de las marcas De la función referencial Modalidad oracional Inunciativa Tercera persona Gramatical Modo indicativo Lenguaje denotativo Etcétera Todas aquellas marcas Que han quedado Ya explicadas En el momento En que se ha Justificado la objetividad En la actitud No especializada Todas aquellas marcas Todas aquellas marcas Sonido Dime En el momento De la actitud De la actitud Y Dime